Mirá, guacho, era un whisky re berreta de dos pesos, no vuelvo nunca más a ese lugar, olvidate, eh. Mi loco. Mi loco, bueno, pero escuchamelo. Vamos a lo importante ahora. Escuchate esto, eh, así los encabezados, imagínate, internet, todo, así. S to S. Campeón Metropolitano de CNL. Suena genial. Esto, que olvidate. Oye, pero mi tema... ¿Cuándo? ¿Qué tema? Mi tema, pues si soy cantante de track. Ah! Traca, traca, traca. Todo hace un momento eso. Eso no importa por ahora, por ahora. Escuchame. Eso no le importa. Campeón Metropolitano. Todo lo demás después se va viendo. ¿Ok? Franco, vos eres una estrella, papá, al lado mío. Olvídate. ¿Y cuándo se viene el tema de esto es? ¿Cuándo? Lo demás después se va viendo. ¿Cuándo se viene el tema de esto es? No, 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 no.